Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de Monster Hunter World en mi canal La verdad es que es un juego que le estamos metiendo muchas horas, me tienen muy viciado Le tenían muchas ganas, llevamos casi 80 horas de juego desde que salió Para los que vayáis a preguntar, no, no está todavía en PC Para PC habrá que esperar para más o menos otoño, o sea, falta muchísimo Para que salga en PC Así que bueno, de momento solamente se puede jugar en consola Os iré trayendo vídeos cuando salga en PC seguramente Debido a que está habiendo bastante comunidad, bastante gente que esté llegando al canal Sobre todo de Twitch, por este juego lo pillaremos en PC Y así puede jugar también con la gente de PC ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente vamos a matar un dragón anciano Que son de los bichos más poderosos que hay en los Monster Hunters, de acuerdo Y vamos con un arma nueva, yo solía utilizar prácticamente las 80 horas que llevo Pues 70 horas o 75 horas he estado jugando con Katana Y ahora estamos con un arma que se llama hacha cargada, que está bastante, bastante OP Siempre comentaros Nos hemos subido, ahí, para empezar Siempre comentaros que el arma se tiene que adaptar a vuestro estilo de juego ¿Vale? Depende de cómo os guste jugar, pues vais a tener unas armas u otras Tenéis arcos, tenéis ballestas, tenéis duales, armas pesadas que os moveis muy poco Pero que pega mucho de todo Este arma pega muchísimo Pega muchísimo y tiene una movilidad muy buena La verdad es que nunca me había dado por utilizarla Y me estoy quedando bastante contento con ella Eso sí, es la más difícil de utilizar ¿Vale? Porque hay que estar Hay que estar haciendo una serie de combos ¿Vale? Hay que estar haciendo, hay que convear el arma Para ir cargando, como veis arriba a la izquierda Tiene una serie de viales Joder, ya se ha puesto en enrage, tío, el bicho Tiene una serie de viales que hay que ir cargando ¿Vale? Con el arma Cuidado Es que está en enrage y ahora hay que tener mucho cuidado Vaya por Dios ¿Veis? Cuando tenemos los viales Cuidado Aparte de esto, como veis, también se puede bloquear Es un arma muy, muy jodidamente completa, gente Muy, muy completa Vaya por Dios Vamos a ver si deja de liarnos las el bicho este Cuidado No me quiero curar todavía Vamos a cargar el escudo Escudo cargado Ahora tenemos que cargar Ahora veréis Ves que arriba a la izquierda sale el escudo que está en morado ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Es que cargaremos la espada Primero hay que cargar viales Creo que me está gustando porque estamos pidiendo mucho daño Cuidado con eso Vale, nos vamos a curar Nos vamos a curar si encuentro las puñeteras pociones tochas aquí Vale, ya nos podemos Cuidado con eso Ya podemos cargar el arma Vale Cargamos viales Y ahora cargamos el arma Es que están en raids, tío Están en raids Ya estáis viendo que no paran Vale, cargamos el arma Esto mejor dárselo al bicho Y ahora podemos pegar el golpe tocho Si, se está quieto un poco Vamos a intentar dárselo aquí No Cuidado Vale, vamos a intentar dárselo aquí ahora Ahí va el golpe No, porque se va a pirar me parece No, voy a hacer la carga Bueno, esta carga como veis Me la he comido Vale, esa carga como no lleváis equipo en este bicho Os mata Si vais con un arma como es esta Eh, prácticamente la La vais a bloquear, vale Aunque así no vamos a poder hacer Vamos a tener que volver a cargar, creo El arma Nos está jodiendo, eh Nos está jodiendo el cabrón Nos está jodiendo Vale, habrá que cargar arma de nuevo, eh Lo he dicho, para mí esto es un arma nueva Entonces Hasta que no le pille bien el truco Pues voy a estar jodido Vamos a intentar cargarla de nuevo A ver si os puedo enseñar Ahí está Ahora se nos va a ir la carga del escudo Así que si queremos hacerlo Hay que hacerlo ya Aquí está Recarga Y mira, mira, mira ¡Pum! Yo es de las armas que he visto que más pegan, eh O sea, es una locura lo que pega esto Ahora vuelves a cargar Te metes debajo del bicho Nos ha puesto en el rey Se me va a ir el escudo Se me va a ir el escudo Vamos a intentar ¿No? Se ha ido Vale, pues se nos ha ido Cada X tiempo, vale El bicho se va Vale, cambia de zona Porque le pegas tal Al final debería de terminar en su madriguera Vale, es donde tenía que acabar Luego, como veis, también hay un filo Que estáis viendo que está en azul Eh, mientras mejor sea el filo Más pega el arma, vale Y menos rebota, si no recuerdo mal Vale, vamos a cargar el escudo desde aquí Ahí está, escudo cargado Lo he dicho Es de las armas más complicadas Tengo mala idea por ese delante el bicho Están en rage todavía el pavo Porque tienes que, tienes que convear La mayoría, a ver Todas las armas tiene para convear algo Pero esta tienes que convear Tienes que estar cargando el arma Tienes que, ¿sabes? Cuidado Vale, cargamos el arma Y ahora es cuando Vamos a intentar Si no nos da con eso Ahora hay que protegerse Que nos mata Me estoy jugando aquí Es que quiero Quiero matarlo pronto Pero Mejor nos curamos Porque de una hostia más Nos revienta O sea, está un poco quieto Que podamos enchufarle O sea, está un poquito más A melee nuestra Porque se está moviendo más Que la compresa de una coja, tío Cuidado Vale, aquí Cargamos arma Y enchufamos Y nos ha dado con esa mierda, tío Vale, creo que se le va a ir el enrage O nos hará la carga Creo que quiere hacernos la carga No Vale, no ha podido ¡Oh! Lo que era que no me he dado ahí, eh Pero cuidado Porque cuando te da con esto Te puede hacer el combito guapo Este tío siempre intenta tener Bastante vida Porque si A ver Hay Hay bastantes quejas Con la carga de este bicho Debido A que es un poco falso La hitbox Vale, tenemos el arma cargado de nuevo A ver si podemos enchufarle, gente Vale, ahora Es que pega muchísimo, vale Es que pega Pega una barbaridad el arma, tío Pega una puta barbaridad, vale Es que cuando lo tenéis en el suelo Podéis empezar Le podéis meter dos incluso Ahí está Que prácticamente El bicho estará ya casi, casi muerto Seguramente se Se va a ir ya mismo A su guarida Estamos hablando Que a lo mejor Wow ¿Ves? Además tenéis Tenéis un montón de movilidad Hace daseos Se va a pirar ya, creo No Bueno Cargamos Hace daseos Outs Si nos matan A ver Si nos matan No es Wipe, vale Tenemos En las misiones Hay tres vidas Vale, por así decirlo Está cansado ahora La acabo de liar yo aquí Ahora mismo está cansado el bicho Si nos matan Más de dos Más de tres veces Y matáis al bicho Completáis la misión Vale Ya si os matan más Pues Wipe Ahora creo que va a gritar O no Va al suelo otra vez Me parece No, pero por poco Este bicho va a gritar Pero va a gritar Para pirarse Me parece Se irá cojeando ¿Ves que no hay? Esto para la gente que sois nueva ¿Ves que no hay barras de vida? Ah, pues no Está cojeando todavía ¿Ves que no hay barras de vida? Monster Hunter No hay Vale Os tenéis que dar vosotros Cuenta De De bueno De cómo va el bicho Cuando lo veáis Cojear Aquí hay un problema Porque no tenemos No tengo potis Para Yo tengo potis Para que el fuego No nos afecte En esta zona Así que esto va a ser Una cagada Bastante A ver Con suerte Cuidado con la carga Que la va a meter Esta carga ¡Wow! Vale Se nos ha juntado Mierda, tío Joder aquí Eso que hay ahí Vale Es Otro Otro Elder ¿Vale? Eso de ahí Que estáis viendo Es otro Elder Y se pelea Los bichos en este juego Cuando se Cuando se encuentran Se van peleando O pueden llegar a pelearse ¿Vale? Lo que pasa es que Como veis Contra el que nos estamos enfrentando Es más poderoso Que el otro Que ha entrado en escena Y le está pegando una paliza Y seguramente Lo lanzó fuera También ¿Ves? Mira Ya está cojeando ¿Vale? Este ya está cojeando Ya lo tenemos muerto Ahora mismo lo que hará Oh Me creía que se piraba Me creía que se piraba Pero no No se va a pirar todavía Wow Como ya veis que Casi nos mata Casi nos mata No Que nos ha matado El hijo de puta Me cría Esto ha pasado Por el tema De que me crees Iba a pirar Y Y me he confiado Vale Me he confiado Pero bueno Está ya prácticamente muerto Seguramente ahora Se pire para su base Cuando Os matan Digamos que perdéis Algo de recompensas Os quitan algo de De oro Y tal De lo que ganáis Pero vamos Vamos a Esto es importante Que lo hagáis siempre ¿Vale? Esto es Comida Os bufan ¿Vale? Importante Cada vez que vayáis a una misión Tenéis que comer ¿De acuerdo? Tenéis que comer Y nada Vamos a ir al bicho Que yo creo Yo creo que sabrá Pilar su base Ha sido en plan de Me la voy a jugar ¿Sabes? El bicho ha dicho Me la voy a jugar Voy a ver si te mato Y luego me piro a mi base Cuando se piran a su base Suelen quedarse durmiendo ¿Vale? Se ponen a dormir Y Y ya está ¿Vale? Se quedan ahí dormiditos A intentar recuperarse Y cuando están dormiditos Pillan más daño también ¿De acuerdo? Así que vamos a mirar Si se ha ido para su base A lo mejor no Hombre Le hemos pegado bastante Le hemos pegado mucho Le hemos pegado mucho Y es Si Creo que está Creo que está en la base Vale Siempre pues tenéis que llevar Como veis objetos aquí Nosotros llevamos dos barriles Que ahora veréis por qué ¿Vale? Ahora veréis por qué Está en su base Ahora mismo Y básicamente el juego va de esto ¿Vale? De De ir farmeando monstruos Poner tu habilidad en juego Es una mezcla Es una mezcla De juegos de grindeo Como puede ser Diablo Y cosas así ¿Vale? Donde tienes que farmear equipo Y un Dark Souls Más o menos ¿Vale? Más o menos ¿Vale? Está bastante chulo A mí me gusta mucho A ver Ahora lo que vamos a hacer es Ver Él está dormido tranquilamente Le plantamos un barril Le plantamos otro barril Vamos a cargar nuestro arma Para tenerla cargada ya O sea nuestro de este Y ahora Hacemos así Y bomba Y come Le hemos roto los cuernos Lo que está diciendo Que Que no tiene vida Pero Pero eso Vosotros le vais rompiendo Le vais a ir rompiendo Al bicho partes del cuerpo Lo vais a ver Que está cojeando ¿Sabéis? Y es la manera que tenéis de Es la manera que tenéis de saber Si al bicho le queda poca vida Le queda mucha vida Ahora mismo está reventado Este bicho ¿Vale? Entre lo que ya le habíamos quitado Y lo que se acaba de comer ahí Este bicho está muy muerto Aun así Evidentemente Nos puede Puede matar ¿Vale? Todavía este bicho Este bicho todavía no está No está muerto Hasta que no esté Hasta que el bicho No muerda la lona Y sobre todo Un elder Se puede matar Perfectamente Sobre todo Si hacéis el cono Como estoy haciendo yo ahí Ahí nos ha salvado El escudo Básicamente Si le doy lo mato Creo No le he dado Bueno le he dado Pero de refilón Que pega muchísimo Tío Pega muchísimo Vamos a curarnos No me fui ni un pelo Me fui ni un pelo Porque de una hostia Te puede matar al suelo Y más si te hace la carga Pues eso Si te hace la carga Y te la comes Me va a matar Ya sabéis que tenemos Bueno ya os he dicho Tenemos tres vidas Tres vidas Por tal Hombre me gustaría No palmar La verdad Me gustaría matarlo aquí Y lo terminamos Y lo terminamos Por matar Pues eso Cuando lo matáis Bueno podéis matarlos Podéis capturar Los monstruos Los elders Pues por su condición De bichos ancianos De bichos super poderosos Pues no se le puede capturar Así que no nos queda Otra que matarlo Luego pues vamos Como veis Los podemos farmear No le he roto demasiadas cosas Solamente le hemos roto un cuerno Básicamente porque De momento estoy practicando Con el arma Lo que estoy haciendo es Pues hacerme a ella A aprender a esquivar Y a no palmar tontamente Que aún lo hago Y una vez Aprendes más o menos Cómo funciona el arma Pues ya empiezas Pues que se le puede La cola se la puedes cortar Le puedes dañar las patas Los cuernos Se les puede romper los dos Dependiendo del tipo de arma Pues vas a tener más facilidad En hacer una cosa u otra Por ejemplo Si llevas un martillo Y le pegas en la cabeza Los cuernos se los rompes muy fácil Si llevas katana Las colas se cortan muy fácil En fin Eso ya es Dependiendo lo que llevéis Tiene cooperativo PVP no tiene Vale Cooperativo si que tiene Podéis venir aquí Enfrentaros hasta un máximo De 4 cazadores Contra los monstruitos Los monstruitos Pues evidentemente crecen O sea Incrementan su poder Mientras más gente hay En partida Y nada Hemos tardado 15 minutos 15 minutos y medio Por la muerte esa Como veis Luego pues te van dando Un poquito de Te van dando Algo de loot Y nada Espero que os haya gustado Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo en las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!